Hola que tal amigos, bienvenidos a otro video de mi canal Y para los que son nuevos, yo soy Alejandro y esto es Engine Sounds Hoy regresé con mi amigo de Chevrolet Peregrina Él básicamente solo maneja Chevrolet Performance No voy a decir su nombre porque de hecho hablé con él muchísimo en lo que va a ser este video Y pues no le late tanto las cámaras y todo eso Entonces yo obviamente lo respeto Y no lo voy a sacar en cámara ni voy a decir su nombre Pero lo que les quiero enseñar hoy es como es más o menos la experiencia de comprar un Chevrolet ZR1 Un Corvette ZR1 Que básicamente es un coche de 2.700.000 pesos mexicanos Lo cual es una cantidad bastante bastante grande por un coche Pero yo como amante de los coches y él también Sabemos que vale cada centavo este coche Entonces creo que valdría mucho la pena decirles Como es la experiencia de comprar un ZR1 Como es la experiencia de comprar un coche tan caro Y pues que te están dando por tu dinero Que es lo especial de este coche Que es lo no tanto especial Que se puede modificar Y que se puede configurar como Como lo que te debería de dar una marca Pues con tantos años en el mercado Y obviamente con su coche de más alta gama Entonces ahorita los veo adentro Para enseñarles bien el coche Enseñarles como la pared de configuración Y decirles que se puede cambiar y que no Y bueno miren Esta es la llave o sea esta es la llave de un Corvette ZR1 Como pueden ver el que está enfrente de mí Es un Corvette ZR1 Este aunque parezca blanco en la cámara Y la verdad es que ahorita ante mis ojos Es un poquito azulesco Depende mucho la luz de este color La verdad es que me fascina muchísimo Muchísimo este color En realidad es un gris Bueno está llamado un gris Está clasificado como un gris Pero del que vamos a hablar hoy específicamente Y ahí está la pared de configuración Ahorita les enseño un poquito los colores Del que vamos a hablar específicamente Es de este naranja Que por qué quiero hablar de este Por dos cosas Es un poquitito más configurable que un ZR1 normal Y este color ya no se puede conseguir tan fácil A qué me refiero Básicamente lo que me estaban platicando Chevrolet México Este coche solo trajeron 10 a México Con este color en específico Y se acabó Ya nadie más puede pedir uno Si hay alguno disponible puedes venir a comprarlo Pero ya nadie puede pedirlo así en la agencia De tráeme este color Ya no está disponible Y como pueden ver Se parece mucho a este Evidentemente dudo que la cámara capte la diferencia Pero estos dos colores son totalmente diferentes Básicamente este es un naranja ZR1 Y este es un naranja Stingray Si la tonalidad pues es muy leve La diferencia es leve Pero si hay una diferencia considerable entre los dos colores Porque este pues es un poquito más especial A pesar de que a mí personalmente Este blanco grisáceo azulesco muy raro Me fascina Es bastante más especial este Y este es la llave específicamente de este Entonces es el que vamos a ver hoy Es el que vamos a checar hoy Y les vamos a enseñar todos los detalles del coche A pesar de que ya los cubrí en un video Les voy a dar como los detalles muchísimo más específicos De este coche que no cubrí en ese video Y les digo la configuración que se puede Y no se puede hacer en estos Corvettes Entonces vámonos rapidísimo a la pared de configuración Ahora aquí básicamente está dividida en dos la pared Como pueden ver Camaro y Corvette Los interiores puedes jugar con ellos un poco Pero no está la configuración tan, 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 tan marcada Como en otras marcas por así decirlo Básicamente el stitching no lo puedes elegir más que en ese Como les digo se trae algunas cositas de más Ese sí viene la costura en naranja Ahorita se las enseño por el interior Y acá están los colores que están disponibles Ahora acá el único color es el naranja Les digo es ese pero ya no se puede elegir Y este azul me platican que hoy específicamente es octubre Estoy en octubre cuando estoy grabando esto Les estoy intentando enseñar el color sin que se vea ahí Este azul solo lo podías pedir hasta octubre O sea de ahorita en adelante ya lo puedes pedir La gente que compró un ZR1 antes no lo podía pedir Y básicamente pues son negro Un gris mucho más oscuro Este es el, 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 un grisáceo como más metálico Este es el de allá Este básicamente es este blanco El de allá Se ve muy diferente por la luz Y como le está dando la luz directamente al, 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 a la cámara Este es el azul, este es como un vino No sé si lo alcancen a ver Creo que acá, acá se alcanza a ver Este es como un vino Este es un rojo pues bastante normal El naranja que les digo Un amarillo y un blanco totalmente pues pálido ¿No? Un Arctic White Que varias marcas lo manejan hasta con ese nombre Y ya yéndonos directo con el coche Como les digo Este trae varias cosas especiales Para empezar les voy a decir algo El Corvette ZR1 Me voy a mostrarles los para atrás para que la luz no nos afecte El ZR1 Cuando lo presentó Chevrolet Te lo dan en dos configuraciones Que lo hacen cambiar bastante Una básicamente tiene el Front Splitter Que viene acá Se los voy a enseñar Este Front Splitter viene muchísimo menos agresivo en la otra versión Y Esta ala No viene En esa versión Viene una que se pega Aquí Y viene como más alzada Si ustedes conocen el Corvette Z06 CO6 Se parece bastante El ala del Z06 ¿Por qué vienen diferentes? Básicamente este coche Tiene muchísimo downforce Muchísimo Con todas estas partes Entonces este coche en específico Esta especificación es para pista O sea para que se agarren las curvas Para que el aire te ayude a pegar el coche en el suelo Y pueda tener muchísimo más agarre Y sea muchísimo más manejable Y la gente que lo pidió con la otra configuración O que puede Es este Básicamente para que en línea recta sea mucho más rápido Este coche En un Dragstrip En línea recta Evidentemente todo esto lo frena El aire ayuda a frenar el coche Y no es como la mejor configuración para ir en línea recta Pero si en pista Entonces ustedes tienen que decidir Que les gusta más O que necesitan más Si necesitan Pues Un buen agarre en las curvas O necesitan Muchísima más velocidad en la recta Y que no se detenga el coche Ahora Estas dos especificaciones Solo están disponibles en Estados Unidos En México Solo nos mandaron esta La de pista Es la más cara Es más cara que la otra Básicamente Nos mandan el coche Más caro que tienen Con la configuración más cara Solo en México Nos mandaron esa La otra no está disponible para nuestro país Decisiones de las marcas Que nosotros no podemos entender Porque pues ellos la hacen interna Esa decisión Y pues se acabó Ahora Eso es lo principal en el exterior ¿Qué otra cosa se le puede cambiar en el exterior? Nada en lo absoluto Más que los rines O sea ¿A qué me refiero? A que muchas marcas te venden Por ejemplo Esta parte Que es de fibra de carbón totalmente Hay marcas que te podrían vender Esta parte En plástico Normal Y si ya quieres pagar extra Es en fibra de carbón Bueno Pues Chevrolet con el Corvette ZR1 No lo hace Básicamente Ellos deciden Que va en fibra de carbón Y que no Y pues va en fibra de carbón Y punto También les enseñaba El front splitter Que evidentemente Está en la punta Porque se llama front Que es totalmente Fibra de carbón Súper delgadita La fibra de carbón Para que pese menos Pero esto hace Que pegue el aire aquí Y el aire empuja El coche para abajo Y se pega mejor En las curvas Y digo Tiene su línea Esta de color pintado Los calipers vienen naranja Igual que el coche Y lo que si pueden cambiar Ustedes Es Son los rines Básicamente La forma Es la única Esta Esta es la única forma Lo que pueden hacer Es cambiar el color Lo pueden pedir en negro En plata Que sería Básicamente estos Estos son plata Que yo creo que este coche Se vería perfecto Con los rines negros Pero bueno En plata Y estructura De los calipers En azul Y también pueden pedir Imagínense estos rines En este color Que estos son los Del Camaro ZL1 Este Es como un grisáceo Más carbonizado Y no es totalmente negro Entonces son como Las tres opciones Que ustedes pueden pedir Miren que bonito Stingray Y Vámonos directo Al interior Miren que precioso coche Y que presencia tiene La verdad es que Es En vivos Abrumador Lo ancho que es Y la presencia Que tiene el coche Ahorita vemos Si lo podemos Prender para ustedes Les digo Si no han checado Mi otro video Que me voy muchísimo Más específico En el interior Y todo Y como suena el motor Veanlo Chequenlo Es grabel blanco Entonces en el thumbnail Es básicamente El Corvette ZR1 Blanco Que es una reseña completa Esta entrada También es diferente Digo por acá Entra aire Y hace Esto hace Que el aire Que va para acá No se desperdicie Pegue con esto Y si entre Para cortar mejor el aire Para enfriar el coche Son muchas muchas cosas Entonces ya lo abrí Vamos a abrirlo de nuevo Y vamos a entrar Al coche Que la verdad Es que agradezco Muchísimo esta oportunidad Porque muchos piensan Que es muy fácil Venir a una agencia Sentarse en un coche Y grabarlo La verdad es que no Los permisos De que te dejen hacer esto El respeto Que le tienes que tener Al coche Y evidentemente Esto no es un aveo Ni nada Por el estilo Que están ahí al fondo Es un coche De 2.700.000 pesos Que es súper valioso Y que como les dije Este color Ya no se puede pedir Entonces agradezco Bastante la oportunidad De que me dejen hacer Lo que estoy haciendo ahorita Vamos a entrar Y básicamente Ya estamos en el interior Del ZR1 Voy a cerrar la puerta Para estar un poquito Más en privado Y que ya no escuchen La música de la agencia Bueno como les digo Me voy a echar Un tantito para atrás Como les digo En el interior Básicamente Pueden cambiar Ustedes Las pieles Que están en medio A que me refiero Ahí les va Todo esto Que está en el asiento Esto Esta alcantara La pueden cambiar de color A un café Que es el justo El que tiene el blanco Este lo tiene negro Y también lo pueden pedir Gris o blanco Entonces No pueden jugar Con las costuras Les digo Este si pueden jugar Con las costuras Porque este Les voy a prender Una lamparita Para que lo vean Porque la verdad Es que las luces Del coche Son un poquito limitadas Pero vean Bueno ya con la lamparita Del coche se puede ver Esto es naranja Entonces este Porque es un color especial Si dejaron configurarlo Naranja La costura Con el negro Si se compran Por ejemplo Uno normal Que es el blanco Solo los dejarían Ponerle Cambiarle Esto de en medio Y cambiar los asientos En la costura Va a ir neutral En negro Y ni modo No la pueden cambiar No la pueden configurar Más Que más se puede cambiar Del interior Absolutamente nada más Más que lo que les acabo de contar En los asientos Y este tiene En especial Que este aluminio De en medio Es de este color Como cobrizo Como No se como llamarlo Como más grisáceo Bastante raro el color Pero es muy bonito Todo lo que trae de aluminio Lo trae en esta tonalidad Y es lo que pueden cambiar En los otros Lo trae en aluminio Color normal Lo cual Digo No es la gran diferencia Pero si lo hace ver Super super bonito Y del interior No se puede cambiar Absolutamente nada más Como les digo Este es especial Porque hasta el techo Esto si se los voy a enseñar Con la lámpara que traigo Porque hasta el techo Te dejan Permítanme Te dejan ponerle Las costuras en naranja Y viene Pues en este corte Como diamante Que esta super super bonito Y Ahorita les explico Los detalles Déjenme les explico Más bien Lo que les quería contar Sobre la transmisión Que es otra de las cosas Que ustedes pueden configurar Les digo No hay muchas cosas Que pueden configurar Tienen que aceptar el coche Básicamente como se los ven De Chevrolet Pero creo que vale Muchísimo la pena Comparado con el precio De otros super deportivos Si ustedes saben Los precios De los otros super deportivos Básicamente lo que se puede configurar Es la caja de velocidades Esta trae Una 8 velocidades automática Que la verdad es que Si he escuchado Que no es la mejor Caja de velocidades Del universo Es un poquito lenta No es doble clutch Entonces Si como que no es Lo más Recomendable Para este ZR1 Pero lo bueno Es que les permiten Pedir también Chevrolet Una manual De 7 velocidades Entonces trae Sus 3 pedales Trae su clutch Y trae su palanquita manual Para que ustedes Lo disfruten muchísimo más Ya depende Del gusto De cada quien Y estas son las cosas Que se pueden Realmente configurar En un ZR1 Y les voy a explicar Como los detalles Curiosos del coche Y que es lo que me agrada Y que es lo que realmente No me agrada De un coche así Y bueno Como les dije Cosas curiosas Del Corvette ZR1 Que algunas Las toque En mi otro video De la reseña Pero acá Me voy a ir Como más directo Que tiene este coche Para los que no tienen idea Tiene un V8 Super cargado Ahorita les explico esto Que es lo que les estoy mostrando Es un V8 Super cargado Que da 755 caballos de fuerza Si escucharon bien 755 Son muchísimos Yo sé Pero bueno Quien no quiere más caballos de fuerza Y en un Corvette así Pues tenía que ser El Corvette más poderoso Que hayan sacado Si es su Corvette más caro Y es el flagship de la marca La verdad es que es súper importante Si quieren ver también Las tomas de belleza Por favor chequenme otro video Ahí si le di Su propia arreglada de belleza Está súper súper bonito El video Creo que me quedó Bastante bien la edición Esto que les estoy mostrando Es algo que es muy curioso Poner en cámara Porque en vivo Es muchísimo más agresivo Pero bueno Si pueden ver El cofre está así Y está bastante alzado ¿Por qué? Porque básicamente Chevrolet Cuando empezó a probar Los super cargadores del coche Dijeron Este está perfecto Para el caballaje Que queremos Pues que creen No cabe en el cofre Entonces tuvieron que hacerlo así Para que cupiera Y limitaron un poquito Tu visión que tienes al frente Lo hace Ver Único Para mi gusto Es algo que no has visto En otro coche Pero evidentemente No puedes dejar de pensar Que es algo que pues Improvisaron un poquito Que dijeron Saben que la solución Más fácil de todo esto No es buscar otro super cargador No es mejorar la tecnología Es literalmente Hacer más grande el cofre Para que quepa y punto Y me gustan esas O sea A mi me llama mucho la atención Que tengan Pues soluciones tan rápidas Y tan fáciles Como les digo Por adentro Muchísima fibra de carbón Todo el cofre Que estoy viendo En frente de mi Es fibra de carbón De hecho hasta el hoyo Por donde veo No se si alcanzan a ver Ese detalle Pero es fibra de carbón Y bueno También Otro dato curioso De este coche Es que mucha gente Se ha fijado En el record Que tiene Koinigsegg De 0 a 400 km por hora Y de regreso a 0 Koinigsegg Tiene el record Con el Aguera RS Básicamente es el coche Que más rápido lo hace Pues bueno El Corvette tiene el record De 0 Me parece a 340 O 350 Que no llega a O sea En su máxima velocidad A 0 Llega a 0 En 8 segundos Entonces este coche La verdad es que Tiene un poder De frenado Muy muy importante Por dos cosas En específico Muy grandes Los frenos Que son carbocenámicos Que están gigantescos Básicamente es el Los frenos más grandes Que le han puesto un Corvette Y también lo que les enseñé Afuera Que es la aerodinámica Esa front splitter Y ese alerón Que vemos atrás Son Ayudan muchísimo A que cuando frenas El aire pega en ellos Y evidentemente Ayuda a frenar el coche Un poquito más rápido Lo cual es bastante Bastante impresionante Pero ya les voy a dar Mis últimas impresiones Sobre este review Sobre la configuración De que pasa Cuando compras un ZR1 Y Y ya me despido En la última toma Bueno Ya se me estaban olvidando Dos detalles Que les quiero enseñar Antes de despedirme El otro De los detalles Que no me gustan Uno de los detalles Que no me gustan Probablemente el único De esta ZR1 Es Que el techo Básicamente Se puede quitar Este es Pues prácticamente El coupé Como ustedes pueden ver Acá está El Esto básicamente Se quita Y Quitan los seguros Y pueden quitar El techo por completo Entonces es un targa Aquí en la parte de atrás Está el techo de vidrio Esto es un techo Literalmente Para aparecerlo acá Es puro vidrio Entonces ustedes pueden decidir Que techo ponerle Entonces ustedes dejan uno en casa Y el otro se lo llevan Si se llevan este Y lo quieren quitar Lo guardan aquí Y ya pueden andar con el techo Y ponerlo cuando quieran Ahora lo que no me gusta De todo esto O sea ustedes preguntarán Por qué Esto cuando lo hacen targa Pues la verdad es que Si pierde rigidez La carrocería del coche Entonces esto le afecta Bastante a pista Y se me hace una decisión Muy tonta De parte de Chevrolet Perdón por decirlo así Pero si se me hace estúpido Que decidan esto Cuando también tiene Una nueva versión Convertible Hay un ZR1 Que tiene El techo Que se quita O sea literalmente El pedazo de tela Que se quita automáticamente Con un motorcito Los famosísimos Soft top Y Y hayan decidido esto O sea Si ya tenías un soft top Hubieras dejado este Totalmente coupe Y hubieras cuidado mucho El chasis Para que fuera rígido Y no tuvieras problemas En la pista De falta de rigidez Y que tenga body roll El coche Y que se sienta Que se mueve Entonces Pues no sé Por qué decidieron Hacer que Prácticamente el coupe También se convierta Y se haga como un targa Y también tengan Un convertible Está como que Muy muy fuera de lógica Pero bueno Ya lo último Que les quiero enseñar Es una toma de afuera De cómo prende el coche Para que ustedes lo escuchen Me va a ayudar Mi amigo a prenderlo Y Y este Y ya que ustedes lo escuchen Lo vean Lo sientan Y ya me despido de ustedes Ahí ya abrieron Las válvulas Como pueden ver Básicamente estoy gritando Estoy gritando De lo ruidoso que es Increíble Este coche La verdad es que Suena increíble Un cold start Está un poquito frío El coche Pero Wow Espero en serio Hayan notado La diferencia De cuando abres Y cierras las válvulas Porque es impresionante Ahorita ya está encallado Y básicamente Cuando les intentaba hablar Cuando estaba abierto Eso están abiertas Básicamente Tengo que gritar Un poquito más Para que me escuchen Entonces es un coche Increíblemente dinámico Pero También Lo agresivo suficiente Como debe de ser Un ZR1 Así debe de ser El escape Básicamente es Bastante más grueso Que el de un Stingray No es de aluminio Ni de un diferente material Pero es más grueso Para que deje escapar Muchísimos más Químicos Para que deje escapar Más Pues toda esta Química Que suelta el motor Y evidentemente Esto hace dos cosas Que sea más ruidoso Y que Como deja escapar Más aire El motor puede respirar Más fácil Y agrega un poco De caballaje No la gran cosa Pero si 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 cambia Bueno Muchísimas gracias A mi amigo Espero les haya gustado Muchísimo como suena A mi me agrada Muchísimo este coche La verdad es que Un super cargador En un motor V8 Hecho por americanos De 750 caballos De 755 caballos De fuerza Es bastante Bastante especial Para mi Me encantan estos coches La verdad es que No sé cuánto más Puedan sostener Chevrolet Este chistecito De no volver Los motores super cargados Y no A pegarse más A los estándares Que ya se están pidiendo En el mundo Sobre Configuraciones de motores Que no contaminen Tanto Etcétera Etcétera No sé hasta dónde Pueda llegar Chevrolet La verdad es que Ya viene el reemplazo Del Corvette Faltan un par de años Pero digo ya viene Porque si duran Bastantes años Cada vez que cambian La línea Y este C7 Que es básicamente La línea de este Ese Corvette Se llama C7 Stingray Es bastante Bastante especial Para mi Me gustó muchísimo Es uno de mis Corvettes Favoritos Y pues es una lástima Que ya se vaya a ir Y que probablemente No sé si vayan a hacer Los últimos V8 así Con super cargadores O aspiración natural En alguno de estos Pero bueno Es algo que tendríamos Que ver en el futuro Les agradezco muchísimo Que hayan visto el video Hasta aquí Espero les haya gustado Muchísimo Si les gustó Comenten el video Denle like Yo siempre les respondo Sus comentarios Ya sean negativos O positivos Yo siempre recibo Todo bien Si lo hacen constructivo Y también Lo más importante Es suscribirse al canal Para que no se pierdan Todos mis videos Que ya vienen Y también Los videos que ya tengo Entonces es la mejor manera De obviamente apoyarme Y de que ustedes No se pierdan el contenido Que ya viene Les agradezco muchísimo Que estén hasta aquí Y nos vemos en la próxima Bye ¡Gracias!